Dos empresas castellonenses implantan sistemas pioneros a nivel europeo para conseguir un ahorro energético en la piscina olímpica de la ciudad. Se trata de iniciativas piloto, impulsadas por el Ayuntamiento de Castellón y financiadas por fondos europeos, que consiguen, por una parte, gestionar de manera inteligente la climatización de la zona del gimnasio y, por otra, controlar los consumos energéticos de la piscina, para conseguir así ajustar al máximo los gastos de energía. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, acompañado por la concejala de Deportes, Begoña Carrasco, y el de Sostenibilidad, Gonzalo Romero, ha conocido de primera mano los resultados de esta primera fase de los proyectos. El primer edil apuesta por una ciudad cada vez más sostenible, disminuyendo los gastos energéticos para dedicarlos a mejorar la vida de los ciudadanos. El futuro, desde luego, de las ciudades viene de las energías renovables, del consumo eficiente, del consumo responsable y de hacer una política, como digo, de crecimiento sostenible. Y ahí es donde el Ayuntamiento de Castellón, como quiero resaltar, está desde el comienzo de esta legislatura ahorrando todo ese dinero y dedicándolo a otras necesidades que tiene la ciudad. Este es el objetivo, claro, del equipo de gobierno que presido y de que vamos a continuar por esta senda y por esta línea. Esta es una demostración, tenemos dos piscinas más y con una inversión de unos 30.000 euros estamos consiguiendo ahorros mensuales ya de unos 500-600 euros en una pequeña zona de la piscina olímpica.